Este 2019, la Feria Internacional de las Culturas Amigas será en el Bosque de Chapultepec, una hermosa área natural que podrás disfrutar y cuidar. El encuentro internacional fortalece los lazos de amistad entre los países del mundo, además de compartir sus riquezas culturales. La FICA estará conformada por el Pabellón de la Diversidad, con exhibición y venta de objetos típicos, el Pabellón Gastronómico y el Pabellón de la Ciudad de México. Disfruta de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que se realizará del 31 de mayo hasta el 16 de junio. Puedes llegar por las estaciones Chapultepec, constituyentes y auditorio del Metro. ¡La entrada es gratuita! Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, capital cultural de América. Hola, buen día con todas y todos. Bienvenidos a este y bienvenidas a este espacio que esperamos podamos compartir y dialogar un poquito y también disfrutar de las cosas que van a pasar aquí. Quiero agradecer primeramente la invitación de mi amigo y colega Conrado Tostado, quien me había pedido que viniera el día de hoy a moderar supuestamente la mesa, o bueno, el círculo más bien. Quiero contarles que en este trabajo que he ido haciendo ya de muchos años en el tema de discapacidad, pues me quedaba muy claro que la voz no era mía, sino de las personas con discapacidad y por eso es que hay una silla junto a mí que está vacía, porque estamos esperando a Enrique Vázquez, quien se perdió, está perdido por aquí, y quien va a ser en realidad la persona que esté a cargo de facilitar el diálogo y conversar un poquito más con todos nosotros. Entonces, esperamos que Enrique venga pronto. Pero hasta tanto me gustaría que podamos presentarnos e irnos conociendo para saber quiénes somos. Me han pedido que como vamos a estar transmitiendo, ya estamos transmitiendo, por favor, cada vez que hablemos, digamos nuestros nombres y la institución de la que venimos. Pero quizá en este momentito aprovechamos unos minutos para cada uno contar qué es lo que le trae aquí a este círculo y para partir de eso, pues empezar nuestra conversación. Quiero empezar presentándome, mi nombre es Beatriz Miranda, trabajo en 17 Instituto de Estudios Críticos, es un instituto que tiene a su cargo programas de posgrado, tanto en maestría como en doctorado en teoría crítica. Pero dentro de esa variedad de programas hemos abierto el programa de Estudios Críticos de la Discapacidad y un programa que estamos por abrir también de Estudios Críticos de la Salud. Dentro de este espacio, desde el 2013 más o menos que lanzamos oficialmente el programa, hemos realizado varias actividades y uno de los proyectos que tenemos ahora en camino es el de apoyo y soporte a un colectivo de artistas que producen desde la discapacidad, que se llaman a sí mismos los discreantes. Y Enrique es parte de este colectivo, es un colectivo formado por más o menos 10 artistas de mucha calidad que pertenecen a diversas disciplinas artísticas, están músicos, están gente de artes visuales, artes plásticas y Enrique mismo que es un estandapero muy conocido. 17 tiene a su cargo en este momento pues la tarea de… nos la hemos impuesto más o menos, que es la tarea de proporcionar espacios de formación y de profesionalización a personas que están vinculadas al tema artístico relacionado con la discapacidad y obviamente y principalmente a artistas que producen desde la discapacidad. Entonces, para mí también es una maravilla tener este espacio y conocer a algunas de las personas que están también trabajando y que no nos conocemos. Acabo de ver también a otro de nuestros amigos que está llegando de los discreantes que se llama Edgar González, él es un escritor y a quien van a conocer también pronto. En fin, paso la palabra a mis compañeros aquí hacia la derecha y pues adelante Diego. Hola, hola. Mi nombre es Diego Aguirre, yo soy diseñador gráfico, pero he estado muy metido en temas de radio desde el 2002, hice la primera estación de radio junto con unos amigos en Tijuana y de ahí me he dedicado a armar muchas radios alrededor del mundo y una de ellas es una radio hecha por ciegos y débiles visuales aquí en el centro de la Ciudad de México. Voy a hablar un poco de eso y sobre cosas que se han derivado a partir de trabajar como con comunidades específicas como ellos, como gente que tiene problemas de adicciones, como gente que está con problemas migratorios en la zona norte y en Tijuana y sobre desarrollos tecnológicos que he hecho con amigos y una radio en específico que tengo aquí en la Colonia San Rafael, donde trabajamos de manera colectiva como 70 personas, entre ellos hay gente con discapacidades y bueno, de eso voy a hablar. Hola, buenos días, yo soy Carolina Puchet, soy miembro de la nueva escuela lacaneana aquí de la Ciudad de México y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y bueno, estoy aquí en calidad de profesional que escucha el psicoanálisis, escucha la subjetividad y bueno, en ese sentido creo que puede aportar algo a la conversación el hecho de que a eso nos dediquemos. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Víctor Santos Catalán, soy persona con discapacidad visual, soy maestro en educación especial en el nivel de educación básica y formo parte del colectivo Educación Especial Hoy, en defensa de la educación pública, que bueno, es de reciente aparición ya de manera visible y estamos trabajando justamente sobre estos temas de educación especial e inclusión para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Buenos días a todos, mi nombre es Itzel Hermida, bueno, yo al igual que Víctor formo parte del colectivo Educación Especial Hoy, yo soy cuidadora de personas con discapacidad y soy hermana de una pintora con síndrome de Down, que se llama Amparo Hermida. Nosotros desde el colectivo Educación Especial Hoy, pues trabajamos el resaltar la importancia de la educación especializada para garantizar la inclusión, no solamente educativa, sino social de las personas con discapacidad y sobre todo defendemos la permanencia y el fortalecimiento del campo disciplinar de la educación especial en la educación pública. Ese es el trabajo que realizamos, bueno, ya les estaremos platicando un poquito más de qué se trata y pues agradecemos la invitación para estar en este espacio y poder platicar con todos ustedes. Buenos días, mi nombre es Guillermo Andrade, soy asesor de Ciencias Experimentales en CAED, son centros de atención para estudiantes con discapacidad, es la única instancia de educación pública a nivel medio superior para personas con discapacidad. Trabajamos con discapacidad visual, motriz, auditiva, psicosocial e intelectual. Gracias. Hola, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Carlos Jesús Pérez, como lo menciona Guillermo, él es maestro de los CAED y pues bueno, yo soy alumno de uno de estos centros, yo aparte de ser alumno de uno de estos centros, pues estoy trabajando con algunas redes sociales y nos estamos dedicando a lo que es abrir espacios de inclusión y accesibilidad en los museos. Por el momento estamos empezando con museos, justamente una, porque se han estado interesando, les ha empezado a llamar la atención, abrirse totalmente a la accesibilidad y a la inclusión y segundo, porque pues es un derecho de todos, el tener acceso a la cultura y al desarrollo. Entonces, pues bueno, aparte de estar trabajando en esto, me ha tocado la oportunidad de también ir a dar algunos cursos, algunos talleres, algunas capacitaciones, algunas ponencias, todo relacionado a lo que es discapacidad, no tan sólo discapacidad visual, sino enfocado también a otras discapacidades. Y pues bueno, todo esto lo hago y lo hacemos con el fin de que haya una mejor inclusión, una mayor accesibilidad y sobre todo que nosotros como sociedad de personas con discapacidad seamos entendidos y derribar todos estos prejuicios que se tienen todavía y sobre todo que hay igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Hola, yo soy Emma González, soy psicóloga, trabajo en la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, desde donde llevamos casos relacionados con el tema de interdicción o del cese de interdicción para personas principalmente con discapacidad intelectual y psicosocial. La clínica jurídica es un espacio de enseñanza clínica donde estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía aprenden a través de la práctica dando un servicio a la comunidad. Actualmente han pasado por la clínica jurídica un total de 250 estudiantes aproximadamente, llevamos casos relacionados con el tema de igualdad ante la ley para esta población también casos de género, migración, sobre corrupción, bueno anticorrupción y actualmente ahorita van a ver nuestra participación, consta de una lectura dramatizada acerca de lo que se vive en los tribunales de este país cuando la psiquiatría y la ley hablan en torno a los incapaces. Entonces, bueno, ahorita los estudiantes van a hacer una representación. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Soberanes, soy miembro del Patronato de Comité Internacional Prociegos, Institución de Asistencia Privada. Prociegos fue la primera escuela e imprenta en braille en México hace 60 años, este año cumplimos 60 años. Nosotros como Patronato entramos hace dos años y tenemos la firme convicción de la promoción de una cultura real y la integración de personas con discapacidad visual. Tenemos un modelo de rehabilitación sociocultural y ahorita estamos trabajando muy fuerte en esto con empresas para crear espacios reales de integración, no sólo formación para el autoempleo. Estamos a sus órdenes para cualquier material en braille que necesiten. Entonces, yo soy Max. Carlos, en este campo, una, todos de seguridad en este campo, otro de 60, punto de, en este campo, una, como yo, una, para ser hecho, ir a comunicado a otro. Bueno, todo en este campo, todo en este campo, todo en este campo, todo en este campo, todo en este campo. Gracias. Buenos días, soy Palmira Telesforo, yo trabajo una corriente de análisis de productos culturales y relacionados con procesos de violencia en lo social. En el trabajo que he realizado sobre discapacidad, trabajo con mamás de niños con discapacidad predominantemente y con talleres para prevenir la violencia de los padres y las madres hacia los niños con discapacidad. Hola, mi nombre es Sara Villanueva Struck, vengo de manera independiente, envidada directamente por Beatriz. Y bueno, más allá de una formación en discapacidad, no me vivo como una persona con discapacidad, sí la tengo y pues es parte de mi día a día, sin embargo, nunca he estado en grupos de personas con discapacidad. Digamos que soy una rebelde y yo digo, ok, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y me las arreglo. Entonces, bueno, tengo una visión un poco desde la experiencia, estuve durante un par de años también haciendo activismo enfocado a los derechos humanos de personas con discapacidad, sobre todo en temas de vida independiente y de sexualidad. Ahorita llevo casi un año que me di como una pausa, pero bueno, eso es como lo que soy, lo que he hecho y pues un gusto estar aquí. Bueno, pues buenos días a todos, mi nombre es Ana Arteaga, yo soy trabajadora de la Secretaría de Cultura, especialista, yo creo que todos estamos aprendiendo en el tema. Tengo cerca de 10 años, poco más o menos, que estuve haciendo trabajo con atención a públicos, mi formación es en pedagogía en la UNAM y justamente pues nos encontramos con el día a día que hay que pues trabajar ese tema, perdón, de los otros, a mí no me acaba de quedar claro porque ese otro tiene identidad, tiene cara, es decir, son personas, no es una oración. Y entre esas circunstancias pues nos vamos encontrando con que los diseños de pronto de atención no están dados, que hay que construirlos, que hay que transformarlos y bueno, desde esa experiencia ahora actualmente me encuentro trabajando en una de las áreas que están vinculadas al equipo de asesoría de la oficina del secretario, que lleva por nombre Ejes Transversales. Es un programa que tiene muchos años construyéndose y en particular se trata un poco tanto de hacer fortalecimiento a los procesos de inclusión, es decir, la materia de trabajo es darle nombre, darle cara a este tipo de políticas públicas que suenan muy ambiguas, muy amplias y uno de los temas en concreto que me ha tocado trabajar, que yo creo que es un interesante logro, es un diagnóstico de condiciones de accesibilidad donde estamos observando, conociendo y acercándonos a las barreras que hay en nuestros propios recintos, porque cuando hablamos justamente de los derechos, cuando hablamos de un modelo social, la pregunta es a dónde ir y qué hacer, entonces hay que ver en qué condiciones estamos para poder socializar todo el proceso de cultura en este sentido y pues es lo que yo un tanto he trabajado y vengo a aprender. Hola, buenos días, yo soy Edgar Lacols, vengo de parte del grupo de los discreantes, soy licenciado en filosofía y escritor y pues nada, me han invitado al diálogo y vengo acá con gusto para compartir y platicar. Venga, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juventino Jiménez Martínez, soy licenciado en psicología educativa, soy una persona con discapacidad visual y en esta ocasión vengo representando al programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. En un momento les contaré en qué consiste este programa, gracias. Bueno, y ahora quiero presentarles a Enrique Vázquez, que estábamos esperando, que se perdió, bueno, él ya es perdido en la vida pero ahora se perdió geográficamente, pero Enrique es parte del colectivo discreantes y estamos muy agradecidos de que haya aceptado porque en realidad le entrego la palabra y de aquí pues Enrique nos guiará, nos guiarás. Pero como estabas perdido, quién sabe de dónde lleguemos, Enrique. Y es un poco lo que más me gusta de hablar de discapacidad, porque mucha gente sin discapacidad no sabe y se lo agradezco, porque eso nos da la autoridad para callarles la boca y decirles por dónde. Y discapacidad implica perderse, porque la mayoría de las personas no saben lo que es y no saben cómo. Y me agrada que estén en la disposición de perderse, porque ese es su rol, perderse y hacernos caso. A eso limítense, por favor. Me presento, soy Enrique Vázquez, 31 años, maestro en terapia familiar, llevo muchos años investigando el tema de discapacidad, defensor de derechos, comediante, estando pero, nuevo, ñoño profesional. Y pues es un honor que me hayan invitado, me hayan invitado por parte del FICA de Instituto 17 a ser como moderador de esta mesa. Y pues mi trabajo, soy psicólogo y comediante y en ambos casos el objetivo final es la sensibilización hacia la discapacidad y entenderlo como una forma de vida más. Y la forma que yo utilizo a través del humor es haciendo ver que las personas sin discapacidad son las que pusieron el límite, son las que pusieron las normas y son los que están indicando que nosotros estamos fuera cuando estamos más dentro que ustedes. Eso trato de hacerlo desde la psicología y desde el humor. Entonces, es más o menos a lo que me dedico y pues nada, es un placer estar con ustedes. Y ahora creo que sería un buen momento para iniciar una conversación sobre qué hemos visto, qué hemos aprendido, qué nos falta por aprender y qué posturas creemos que son las más útiles para hablar de discapacidad. Personalmente, yo trato de evitar la etiqueta porque creo que el mismo hecho de decirla nos pone en una categoría aparte. Si de por sí ante la ley, ante la sociedad somos ciudadanos de segunda, por la palabra, al decir personal con discapacidad también nos apartamos unos de los otros. Entonces, ¿qué postura son las que han ido adquiriendo a lo largo de su experiencia y cómo han ido cambiando? Es algo que me gustaría saber. Yo recuerdo en algún momento que estaba con este grupo de ciegos y débiles visuales, pues de estar experimentando con ellos, usar el bastón blanco y tener como… o sea, entrar un poquito a su mundo. Y me acuerdo que en algún momento decían, es que nosotros no somos los discapacitados, lo que está discapacitado es la ciudad. Y me hizo muchísimo sentido que no tenía ninguna bronca para orientarse en el centro de la Ciudad de México por olores, por sonidos, por… no sé, como hasta ciertas vibraciones como de la arquitectura, pienso, pero si algo cambia ahí, ahí está el problema. Si hay una construcción o si hay una manifestación o si hay algo que cambió de un día para otro, ahí es cuando a ellos se les empieza a conflictuar. Pero en ese sentido, ellos no tienen ningún problema, el problema es que no hay nada como para solucionar esa parte. Y a mí se me hace una analogía bien clara de cómo es la situación. Bueno, pues el tema de la discapacidad, cómo la vamos, cómo ha ido cambiando de concepto y la percepción, porque antes se nos llamaba enfermos, malitos, minusválido y luego después se acuñó en un gobierno, en el inicio de este siglo, el de capacidades diferentes. Y a la gente sin discapacidad le encanta como utilizar términos que no sé si limpian sus culpas, sus emociones y a lo mejor también la cuestión está de decir, es menos feo decir discapacidad que capacidades diferentes. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los términos que se van acuñando, porque lo que digan los medios de comunicación o lo que diga un gobierno, muchas veces es lo que va a replicar la sociedad. Y hoy en día, bueno, se ha definido por nosotros mismos como colectivos de personas con discapacidad. Eso, somos personas con una discapacidad, tenemos una deficiencia ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial. Y ante todo somos personas, somos personas que tenemos sentimientos, emociones, frustraciones, alegrías, porque también se ha endiosado a la discapacidad o también se nos ha echado literal en el hoyo, decimos, ay pobrecitos o son de lo peor, no funcionan y creen que es o no, que pues no somos funcionales. Y un punto muy importante que tiene que tener en cuenta la gente, es que hay diversidad en la discapacidad, hay diversidad ideológica, pero también hay una gran diversidad que a veces no se quiere mirar. Hay grupos de compañeros que pertenecen al colectivo LGBTT y también tenemos compañeros indígenas, yo mismo soy indígena mije, indígena yuc de la región mije del estado de Oaxaca. Hay mujeres, hay niños y hay personas de la tercera edad. Entonces, la discapacidad se transversaliza en todos los grupos sociales y de pronto creer que sólo hay grupo de personas con discapacidad que tienen posibilidades económicas o personas con discapacidad que no tienen posibilidades económicas. Indudablemente somos una diversidad en todos los aspectos y es el mensaje que a mí me gustaría dejar en este primer momento. Bueno, yo tuve mi primer contacto con la condición de lo que ahora se le llama discapacidad, porque pues yo cuando era niña no tenía ese término en mente, pero tenía un tío con esquizofrenia, con el cual yo me llevaba muy bien desde niña, siempre fui muy cercana a él y siempre me causó mucho conflicto, pues ese maltrato que había hacia él por ciertas actitudes, a veces desde la familia, pues esta actitud discriminatoria de decir el loquito, el perdido, el que se sale. Yo me acuerdo mucho que mi tío se salía a la calle y decía que iba a ir a la universidad, él era dibujante y cuando se le manifiesta la enfermedad, pues va perdiendo facultades para realizar este trabajo, lo cual le ocasionó mucha frustración y toda su vida se quedó con ese deseo de ir a la universidad y de realizarse. Posteriormente, cuando yo tengo nueve años, nace mi hermana Amparo y se nos comunica que está en condición de síndrome Down y yo digo pues qué es eso, es muy común, yo diría que es una realidad en la mayoría de las familias cuando llega una persona diferente, pues el no saber qué hacer, el que no hay una orientación, no hay un acompañamiento en el que pues alguien te diga de qué se trata y cómo trabajar. Mi familia nunca nos inculcó o en ningún momento se nos dijo que teníamos que percibir al síndrome de Down como una cuestión negativa, simplemente pues que Amparo era diferente y que teníamos que trabajar y vivir con ella en base a lo que a ella le gustaba, a lo que ella disfruta hacer y bueno, pues le dimos por ese lado, en ningún momento tuvimos esta idea de decir es que ella tiene que estar en la escuela y que hacer esto, no, sino siempre dijimos bueno, qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que ella hace que se sienta realizada y bueno, pues logramos a través del apoyo tanto de la familia como de los servicios de educación especial, pues que ella lograra convertirse en pintora y ser una persona pues lo más independiente. Y bueno, yo ahorita a mis 33 años, yo creo que la inclusión de las personas con discapacidad, pues debería de basarse en el reconocimiento de esa diferencia, no en querer normalizar al sujeto, como de repente se perciben estos debates que hay últimamente sobre que la inclusión significa que todos somos iguales y todos lo mismo y todos vamos a las mismas escuelas y todos recibimos la misma educación. No, yo creo que la inclusión tiene que ver con reconocer la diferencia, con aceptar la diferencia y con darle a cada persona lo que necesita para su desarrollo y sobre todo para ser feliz. Nosotros como familia, nuestra postura siempre ha sido que Amparo sea feliz, no que logre lo que nosotros queremos, sino que ella se sienta feliz, se sienta plena. Nosotros en Prosiegos, cuando llegan personas adultas que pierden la vista, que desafortunadamente cada vez nos llegan más y más jóvenes por el tema de la diabetes, por diferentes circunstancias, primero nos basamos y siempre lo recibimos basándonos en las capacidades, todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades. Y ahorita con lo que comentabas, para nosotros la inclusión, o sea, hay que aceptar una condición que se presenta, pero hay que poner las bases en una igualdad de oportunidades. La persona que llega y que acaba de perder la vista, pues es una pérdida terrible, llegan con ganas de suicidarse y lo que hablamos con ellos y con los familiares, y ese proceso va encaminado a que ellos tengan las herramientas y las habilidades, que adquieran esas habilidades para salir adelante. Como sociedad creo que tenemos ese reto de hacer visible esas diferencias y poner esa igualdad de oportunidades. Nuestros alumnos o nuestros beneficiarios siempre nos dicen, pues es que llega una empresa y no puedo, hay una falta de conciencia de esta cultura y yo siempre le digo a la gente, pues una persona que pierde la vista, cierra los ojos, ¿dejas de ser tú? Pues no, no dejas de ser tú. O sea, nadie está exento de la discapacidad, absolutamente nadie. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Entonces, para nosotros es eso, basarnos en las capacidades de todos. Yo creo que es muy cierto lo que mencionaba Enrique, de que el simple hecho de decir, tengo una discapacidad, ya te pone en una categoría diferente. Y también lo comentó aquí mi compañera, no se trata de decir ellos, los otros. O sea, ahí es donde seguimos viendo cuán alejados socialmente nos han puesto. Yo creo que justamente de lo que se trata esto de la inclusión, es que primero hay que cambiar la palabra, porque no está logrando los objetivos que se plantean. Y yo creo que es eso, aceptar la diversidad, darnos cuenta de que todos somos diferentes y poder tener las mismas oportunidades, como ya estaban diciendo. En cuanto a términos, se han hablado en otros países de diversidad funcional o de personas con impedimentos. Y creo que eso hace también un cambio de mentalidad, simplemente si cambiamos los términos vemos la situación distinta. Bueno, pues con respecto a todo esto que comentaban, realmente tienen razón. Es muy cierto que, por ejemplo, a México, a nuestra sociedad todavía le hace falta sensibilizarse mucho. Sí, es verdad que todavía muchos ocupan estos términos de pobrecito, está malito. No, cuando la palabra correcta es discapacidad, por el momento. No sé, puede que más adelante inventemos otro término mejor, pero por el momento la palabra correcta es discapacidad. Y sí, también es cierto que muchos disfrazan las palabras para que se oigan menos grotescas. Es como, por ejemplo, me ha tocado, conmigo no, pero sí he escuchado de casos en los que dicen Ay, no, pues es que Fuenito está cieguito y es así de… A ver, es que no es que está cieguito, es ciego, la palabra correcta es ciego. O también, por ejemplo, esto de que muchos ocupan el término invidente. La realidad es que el término correcto es ciego o débil visual y se oye más feo que te digan invidente, la verdad. ¿Por qué? Porque ahí es una… Estás utilizando una palabra, cuando la realidad… A lo mejor sí, para la sociedad que no te parece discapacidad es menos fea, pero para ti como persona con discapacidad es feo porque sabes que no están usando los términos correctos. Y también, por supuesto, claro que vivimos en una sociedad en la que es hablar de inclusión, más que hablar de inclusión, pues dicen la inclusión aparentemente está, pero en vez de inclusión es más una exclusión por la falta de oportunidades, aunque aparentemente muchos te digan es que inclusión hay. Mentira, inclusión aquí hace falta muchísimo, de hecho, justamente por esta falta de inclusión, si lo vemos, por ejemplo, en el sistema educativo, CAET sale justamente por esta falta de inclusión verdadera en la escuela, como no hay inclusión mientras está CAET para tratar de solucionar esa parte, aunque bueno, yo desde mi punto personal les comparto que mis tías son maestras y me dicen que el gobierno les dice que sean incluyentes, pero que ellos no les dan una estrategia o no les dicen que se vayan a capacitar para poder hacer realmente una inclusión, o que el gobierno no cambia desde arriba la estrategia de rediseñamiento en el plan educativo para que eso se haga realidad. Igual esto que comentaba, un poquito de las barreras arquitectónicas, de que la sociedad nos pide a nosotros como personas con discapacidad adaptarnos a ellas, tampoco debe ser así, más bien es al revés, la sociedad debe de adaptarse a nosotros y debe de comprender que no solamente son ellos, que no solamente deben de diseñar un mundo para una persona que no tiene dificultad para moverse a ciegas, que no tiene dificultad para escuchar, que no tiene dificultad para moverse en una silla de ruedas y en fin, enfocados ya también en más discapacidades. Entonces, sí es como muy importante que se siga fomentando verdaderas prácticas de inclusión, verdaderas prácticas de sensibilización, porque sí, efectivamente, nos dicen pobrecitos, pero la realidad es que los pobrecitos son todas aquellas personas que no tienen ninguna condición de discapacidad y que a pesar de que tienen todo, no hacen nada de sus vidas, algunos, otros sí. Y nosotros a pesar de la condición de discapacidad que tengamos, demostramos que sí podemos. Un ejemplo es el mío, yo toda mi vida fui débil visual hasta los 14 años, después de mi cumpleaños, una semana después yo pierdo totalmente la vista, paso a ser una persona ciega y en estos cinco años y medio he aprendido muchas cosas y he aprendido también, sí a lo mejor sabes que como persona con discapacidad tienes derechos, pero al estar un poco fuera de todos estos contextos no sabes exactamente cuáles. Entonces, a partir de esto he aprendido muchas cosas, he aprendido a que uno como persona con discapacidad visual o con cualquier discapacidad que tengas, no tienes por qué dejar que te hagan un lado y a toda costa buscar la inclusión, a toda costa. Y es uno de los puntos que por ejemplo yo en lo personal más defiendo y que trato como de… con los proyectos que estoy llevando a cabo y que he desarrollado y que están por desarrollarse, es lo que se busca a toda costa, inclusión y accesibilidad, sin importar el ámbito que estemos hablando, escolar, cultural, social, en fin. Bien, a mí me da curiosidad esta situación en la que cuándo sí es necesario o importante mencionar la condición de la discapacidad y cuándo es una cosa estéril, cuándo es una… que en realidad no es importante que menciones tu condición ante algún escenario laboral, por ejemplo académico, y cuándo sí que se vuelve una situación como de aceptación, de empoderamiento, como de aceptar tu condición, sea una discapacidad, seas una persona indígena, seas gay, cuándo sí mencionarlo y cuándo no, porque eso me ha ocurrido como en situaciones laborales que yo me presento y no menciono en ningún momento lo de la discapacidad motriz y empiezo a trabajar y el asunto y no hay ningún pero, ninguna situación. Y en otras circunstancias sí que pareciera necesario como aceptarla y mostrarla y decir, pues sí tengo una discapacidad motriz, como ese escenario de empoderamiento. No sé si a alguien le ha ocurrido que sientas como eso, sí, soy negro, sí, soy indígena, sí, tengo una discapacidad, como esa situación. Sí, pues justamente porque, bueno, yo creo que ese es un punto medular, yo un poco tengo la discrepancia, eso de que la sociedad nos reconozca, es que nosotros somos la sociedad con todas nuestras diferencias, es decir, no tenemos que esperar a que nos den un espacio porque el espacio es nuestro, lo que estamos construyendo porque no estaba logrado, no estaba hecho, son estos caminos de diálogo, estos espacios justamente para hacer el cambio, en vez de estas políticas dadivosas, de tener realmente gente que conozca cuáles son sus derechos. Yo aquí hago un poquito la reflexión porque nadie nació como con este código de educación, de inclusión y de culturas de la diferencia. Recuerdo cuando era niña me decían, si ves a alguien diferente no lo observes, baja la vista y finge que no lo viste porque va a sentir feo. Entonces, el miedo, no el miedo tácito de ver a alguien diferente, de no decir yo también soy diferente y asumir las diferencias que tenemos entre todos, entre todas las personas, de pronto nos hacen detenernos porque no sabemos cómo interactuar entre nosotros. Hay un tema muy interesante porque la discapacidad, aunque muchos de ustedes conocen es quien en gobierno de la Ciudad de México lleva el tema justo de la discapacidad, ha intentado cambiar el modelo clínico en el que estaban como trabajando todas las políticas públicas para construir un modelo social. Nosotros como parte del tema de cultura no podríamos trabajar desde un modelo clínico porque no tendríamos nada que hacer, el caso no es terapéutico, nosotros no damos terapia, nosotros estamos en un proceso de construcción de los derechos culturales, que son parte de los derechos humanos y en este sentido nos pasaron unas recomendaciones para tratar a las personas y atender a las personas con discapacidad. Muchos de los compañeros que están en atención a público preguntaban de manera, pues con mucha incertidumbre, ¿y cómo los debo tratar? ¿y cómo los debo llamar? Por su nombre, como personas, son personas con discapacidad. Lo primero que… Primero en cuanto llega una persona, saludas, preguntas el nombre, si no tienes el canal de comunicación convencional, bueno, pues entonces vayamos trabajando y vayamos conociendo esas diferencias para lograr tener algo en común y bueno, finalmente ir rompiendo esos esquemas, porque creo que justo estamos polarizados en esta serie de clasificaciones permanentes para ver quién tiene capacidad, quién dentro de la norma, porque ahí salimos perdiendo todos, de entrada porque somos mexicanos, porque somos mujeres, porque somos niñas, niños, es decir, las diferencias están en todo el proceso de nuestra vida. ¿Sí, mi turno? Sí, sí, sí. ¿Sí, yo o quién? Sí, sí, sí. Bueno, yo les comparto que nací con debilidad visual, mi familia lo descubrió junto con los doctores más o menos a mis 10 u 11 años, no, perdón, meses de haber nacido y ahorrándome mucho, mucha parte de esta cuestión autobiográfica, pues entro al Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, el INSI que está en Coyoacán. Naturalmente, pues ahí, habíamos estudiantes con discapacidad visual. La vida cotidiana de la escuela era tal que parecía que no había una cuestión de discapacidad. Mi primer noción y mi primer contacto realmente con la cuestión de la discapacidad se da cuando yo entro a una primaria regular después del proceso de integración, a quinto y sexto año de primaria. ¿Por qué? Porque ahí ya todos eran diferentes a mí. Cuando estábamos en el instituto, todos corríamos, todos brincábamos, todos nos peleábamos, jugábamos fútbol, pero no había una cuestión de… no te detente, porque estás en una condición de discapacidad. No, nuestra vida normal era esa, era parte de nuestra vida cotidiana. Entro a la primaria en el Estado de México, después entro a la secundaria, igual en el Estado de México, y es cuando empiezo a tener dificultades para hacer visible mi condición particular. Yo para ese momento empezaba yo a perder la visión cada vez más y me costaba trabajo utilizar el bastón, por ejemplo. Yo decía, no, es que no tengo que hacerme visible, no tengo que hacer notar mi dificultad o mi necesidad y prefiero quedarme en un espacio aislado, quizá un poco oculto, tal vez hasta autoinvisibilizándome. Y así siguió mi trayectoria en la secundaria, en la preparatoria, y entré a estudiar a la normal de especialización, cuando por edad, ya por una cuestión personal, yo dije, yo no quiero que mi mamá me siga acompañando, ¿cómo lo voy a hacer para transportarme, para desplazarme de manera independiente, para despegarme de mi mamá? Ya me asfixió la señora. Creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que esas señoras llamas mamás. Entonces, lo que yo hice, dije, bueno, tengo que usar mi bastón, mi apoyo es el bastón. O sea, la gente me ve caminando por la calle, recordando que veía yo un poco sin el bastón y piensa que voy ebrio, o sea, que llevo los ojos perdidos de tanto alcohol o de tanta mona o qué sé yo. Te entiendo, yo cuando camino en la calle también creen que estoy borracho, pero no. Entonces, comienzo a agarrar mi bastón, recordando mis clases de orientación y movilidad que tuve en el INSEE, y de alguna manera empiezo a asumir una realidad y empiezo a posicionarme aquí, sí, yo creo que es importante, a lo que voy es, yo creo que es importante posicionarnos en una categoría, porque la categoría es la que permitiría, la que permitiría o permitirá buscar que la realidad se movilice, la realidad suprema. Yo entiendo que las personas con discapacidad motriz o las personas con discapacidad auditiva no viven las realidades, del mismo modo que las vive una persona con discapacidad visual y dentro de las personas con discapacidad visual no vivimos el mundo de la misma manera. Lo que tenemos en común es una realidad suprema, hay grandes procesos de desigualdad, grandes procesos de marginación, muchísima falta de accesibilidad en todo y por eso yo creo importante sí posicionarnos en una categoría, porque posicionarnos de este modo, desde este lugar nos permitirá movilizar la realidad, estar exigiendo, estar utilizando de manera positiva la discapacidad. De acuerdo, pero no totalmente, porque quienes pusieron la categoría fueron las personas sin discapacidad, ellos fueron los que hicieron esas reglas, ellos fueron los que construyeron esas cosas y decir que tenemos discapacidad es eximirlos de su responsabilidad. La etiqueta la pusieron ellos y la ejecutan ellos, y hace que permanezcan ellos. Tanto que existen instituciones que se sostienen por nuestra existencia, que el dinero que reciben es gracias a que yo existo y a que yo acudo a ese lugar, cuando en realidad su lugar no debería ser una institución, debería ser en una escuela normal, como la que tú fuiste, y decir las cosas no se hacen así, pero no, al apartar, marcamos también esta separación entre personas con y personas sin discapacidad. O sea, yo no creo que haya que tener una categoría donde diga nosotros tenemos unas discapacidades, no, yo funciono de esta manera, te toca a ti incluirme, a mí no me importa cómo le vas a hacer. Porque decir discapacidad es decir tú eres de uno y yo soy de otro y no es cierto, porque justo esa lógica es la que ha permitido que haya teóricos de cualquier tipo de campo, de cualquier tipo de rama, escribiendo acerca de lo que ellos creen que es vivir con discapacidad y se creen con autoridad de decir yo sé de esto y no es cierto, no saben un carajo y no lo saben porque no se acercan. Entonces, hay como muchas cosas que me encendieron el cerebro, como algo que decía, no me acuerdo quién, normalizar a la persona, pero con respecto a qué y con respecto a quién, porque nadie es normal. Si las personas nos paráramos desde nuestra vulnerabilidad y de nuestra diversidad, no existiría tal cosa como hablar de normalidad, es una tontería, porque la sociedad es diversa, todos somos diversos. Entonces, ¿en dónde radica la diversidad y quién dice qué incluye el término normal y qué no? O sea, de nuevo, es alguien que está normal hablando de normalidad y no es cierto. Yo hablo de… O sea, cuando escucho que hablan de diversidad también me enojo porque diversidad solo ha abarcado a poquita gente, a la comunidad LGBTTI, si bien nos va, género, que se me hace como la diversidad más absurda del mundo porque es el 51% de la población mundial, así que digas ¡Uy, qué diverso! Pues tampoco, ¿no? Entonces, yo digo ¿quién dice qué es normal y quién no? Porque en realidad lo que yo creo que está pasando es que entendemos diversidad como los normales abarcando un poquito más a los menos anormales, pero en realidad no hacen nada. Yo pienso en mi profesión como psicólogo, ¿cuántos psicólogos pueden atender a una persona con discapacidad intelectual, sensorial? O sea, si estamos hablando de diversidad, mi propia teoría debería permitirme eso y yo desde el psicoanálisis o desde la terapia cognitivo-conductual o incluso humanista, la teoría está sustentada en hay una función estándar que todos deben de cubrir y si no la alcanzas no estás autorrealizado o no puedes acceder al insight o no puedes acceder a reforzadores correctos y esas teorías vienen de la gente que funciona perfecto y que no tiene un pedo, hablar desde el privilegio está bien fácil. Es que justo ahí está el punto, yo creo, tenemos que retomar un lugar que nos corresponde en la toma de decisiones, en la aportación de ideas, en explicar cómo se vive de diferentes maneras la situación, situaciones particulares y provocar que haya gente que hable de discapacidad sin estar en una situación de experiencia, porque la gente, hay mucha gente sobre todo en organizaciones que se atreven a tomar decisiones o que se asumen como portadores de la voz de las personas con discapacidad cuando realmente no tienen esa legitimidad, no tienen esa experiencia, no tienen el conocimiento y no lo viven de la misma manera. Yo estoy completamente de acuerdo en esta situación de qué es la normalidad, ponerla bajo cuestión. ¿Qué es la normalidad? O sea, la normalidad es una posición mirada desde el otro. Y además, creo que es un debate estéril porque nadie es normal, nadie va a alcanzar los estándares de lo que dice que es normal, nadie. O sea, hablemos desde la diversidad, cualquiera aquí, al menos de los que están afuera del círculo y algunos de los que están adentro también, podrían considerarse como normales, pero pensemos socialmente, los matrimonios ya no son normales, la gente con una preferencia sexual unívoca también ya no son normales, las familias como están constituidas originalmente tampoco son normales, o sea, el problema es que seguimos pensando en la normalidad, es un debate estéril porque pensar en lo normal es pensar en algo que no existe y estamos dejando de hablar de lo que sí, de familias monoparentales, de personas con orientaciones sexuales diversas, de personas con diversidad funcional, esas personas sí existen, eso sí está y no estamos hablando de eso, ninguna teoría, ningún trabajo, ningún concepto, nada está construido desde ese lugar que es respetando la diversidad, hablando de lo que todos estamos viviendo todos los días, la teoría habla de algo que no existe. Ok, yo creo que en cuanto al tema de diversidad se trata de entender que todos, absolutamente todos somos diferentes. Exacto. No hablar de diversidades sexuales, diversidades funcionales, sino de hablar de la diversidad humana como tal. Y con este otro tema de la normalización y la normalidad, creo que no se trata de ser normales, sino de normalizar el hecho de que estemos como parte de la sociedad. Yo tuve la fortuna de estudiar desde el nivel preescolar en una escuela donde había personas sin discapacidad y habíamos personas con discapacidades y nunca fuimos vistos como los diferentes, éramos parte de una pequeña sociedad y claro, cuando entré a secundaria que ya no había este grupo con el que habíamos crecido y donde yo era completamente normal, ahí fue donde sentí la diferencia, ahí fue donde también quise encajar y quise ver cómo le hacía para que me siguieran incluyendo y no se podía porque esas personas no habían tenido la experiencia desde que eran niños de tres, de cinco años de la convivencia. Creo que ahí la educación es una oportunidad importantísima para abrir esta aceptación de la diversidad humana en nuestra sociedad. Y ahí yo quisiera abonar algo porque no me acuerdo quién en el círculo había dicho algo acerca de capacitarnos para incluir a las personas con discapacidad, yo no estoy de acuerdo porque quién te capacitó a ti para incluir a los que ya están incluidos, no existe un manual para incluir a la gente en realidad, solo las incluyes y ya, no existe ese manual. Entonces, ¿verdad? Me gusta ser maestro de ceremonias porque soy abogado del diablo, no estoy de acuerdo con nadie, pero yo digo que la verdadera inclusión surge de la experiencia, ahí es donde te das cuenta qué es lo que hace falta, pero queremos tener un manual previo que nos diga no la vayas a cagar para incluir a tal o cual, no es cierto, no existe tal cosa porque quien te cae mal te cae mal, porque también hay personas con discapacidad que somos un dolor en el escroto, la verdad. Entonces, las reglas de convivencia son básicas, quien te cae bien te cae bien, quien te cae mal te cae mal y si quieres lo incluyes y si no quieres lo incluyes. veo muchas manos levantadas, pero todos, o sea, casi todos levantaron la mano, pero yo quisiera abrir la discusión a la gente que está afuera del círculo viéndonos las nucas, porque creo que también escucharnos está detonando cosas en sus cabezas y yo quisiera escuchar qué piensan, qué ha pasado, qué reflexiones tienen al respecto de escuchar a este freak show discutiendo sobre sí mismo. Entonces, alguien de afuera quisiera… Allá, allá hay un señor, alguien pudiera ayudarme. Gracias. Hay que aprovechar la motricidad ajena, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, yo creo que me llamó mucho la atención la palabra que dijo el compañero que yo soy médico, médico pediatra. Sí. Sí es mal entendido en las sociedades ahorita actualmente, cómo se especifican o dan extranombres a ustedes. Creo que la palabra correcta es humanos con enseñanzas desarrolladas. Ah, cámara. Porque nosotros mismos… Espérense, espérense. Ah, cámara, relájense. Nosotros mismos estamos aprendiendo de ustedes, son una imagen para que nosotros seamos más humanos con ustedes. Ok. Y creo que la sociedad vivimos más en una oscuridad total. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser humanos con ustedes. Pero yo… Muchas gracias por tu aportación, pero también lo equiparo como cuando vas a otro país, ¿no? O sea, tú crees que la realidad es de una forma y cuando llegas a Alemania y ves que un coche te dé el paso, dices, ¡ay! O sea que un peatón tiene derechos, ¿no? O sea, es como lo mismo, cuando te enfrentas a una persona con discapacidades, ¡ay! Ahora resulta que los ciegos sí leen, pues sí leen, solo leen diferente, solo estás habitando un lugar distinto, porque una de las reflexiones que yo tenía al escucharte y al escucharlos era ¿qué tiene de malo decir lo evidente? Tú eres güera, tú eres ciego, yo soy chueco, tú andas en silla de ruedas, ¿qué tiene de malo decir lo evidente? Tú eres doctor, tú usas una silla como de Iron Man, o sea, ¿qué tiene de malo decir lo evidente? ¿Cuál es el problema con decir lo evidente? Esa es como una de mis… Y de nuevo, los que tienen el problema con decir lo evidente son los que están en la campana de lo normal, pero yo no tendría un problema en referirme a ti como la que usa lentes, o la güera, o la del huipil, o sea, ¿qué tiene de malo decirle evidente? Sí, sí, estoy chueco, sí, sí, tengo parálisis cerebral, sí, sí, soy ciego, sí, sí, tengo síndrome de Down, sí, sí, uso silla de ruedas y luego qué. Ese es el problema que nosotros creemos que al decirlo estoy agrediendo a alguien de facto y no es cierto, o sea, yo le puedo decir güera a alguien y para alguien puede ser una ofensa que se lo diga pero habrá quien no, pero si es descriptivo no es ofensivo porque tampoco estoy de acuerdo con algo que alguien dijo que decía que como que nacemos en esta sociedad que no incluye o algo así habían dicho y yo no estoy de acuerdo, uno no se nace con eso, se le transmite a uno, cuando uno es niño le vale gorro y ves a un bebé con síndrome de Down y tú dices ¡ay qué guapo niño con síndrome de Down! No es cierto, el bebé ni siquiera sabe qué onda, un niño ni siquiera sabe qué está pasando, o sea, yo me acuerdo que cuando iba en el kinder y iba con mis zapatos de manguera, era como ¡ay por qué yo no tengo de esos zapatos mamá! o sea, porque en realidad no tenían noción de que eso era para una corrección motriz, pero quisiera que alguien de afuera también nos compartiera un poco qué está pasando aquí, un edecane de carne de quien sea. ¡Holi! Perdón, saludé a alguien que conozco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días, soy Mónica, Mónica Ayala Reyes y vengo por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias. ¿Podrías pegarte un poco más el micrófono para escucharte? Como apoyo logístico, estoy un poquito tomarle la garganta. Y bueno, es la primera vez que estoy en un tipo de conferencia de esta magnitud, para mí es algo sorprendente, hoy estoy aprendiendo muchísimo y tienes toda la razón, ¿no? A veces creemos que vemos a la gente en el metro, vemos a la gente en las calles y la verdad es que tenemos como cierta tendencia a, ¿cómo se puede decir? A poner nombres, a poner ciertas características en las personas que al final, como tú bien lo mencionas, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Iguales en el aspecto en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. La diferencia es que no conocemos, no conocemos a las demás personas y nos atrevemos a criticar. y ahorita estoy aprendiendo, tengo una sobrina que ya tiene nueve años y tiene un problema de parálisis cerebral. Igual que yo. Entonces, pero es una niña, digo, estuvo en el hospital a los cuatro, a los cinco años, me tocó ayudarle a mi sobrino a cuidarla y para mí era algo totalmente diferente porque el simple hecho de tomarle la manita, de hablar con ella y las reacciones que tienen, o sea, para mí era, ella me daba una respuesta, ¿no? Yo le hablaba, ay mi niñita, ¿cómo estás? Y al final las reacciones son con esa misma sensibilidad, esa respuesta que ahora que ya creció la veo y ahorita que estoy aprendiendo de todos ustedes es así como que un detonante y hasta se me vino a la mente, a ver, voy a hablar con mi sobrino, voy a ver qué es lo que… tener como un acercamiento a la niña y precisamente algo que mencionaba, ay, no recuerdo su nombre, saber exactamente qué es lo que le gusta, como que tenga esa iniciativa su papá, su mamá y ese acercamiento para saber, saber qué es lo que le gusta, saber qué es lo que puede motivarla a hacer alguna actividad, no nada más que se quede ahí, que la tienen en la silla de ruedas o que la tienen en la cama y qué más, o sea, no pasa nada pero hace falta ese acercamiento. Y el acercamiento no sucede justo por las ideas que se tienen alrededor de la discapacidad, como persona con parálisis cerebral me molesta mucho el prejuicio de por tener parálisis cerebral es tonto y no entiende nada, entonces para qué me esfuerzo y alrededor de cada tipo de discapacidad tiene sus propios mitos que se filtran antes de la experiencia con la persona. Muchas gracias por tu opinión, creo que esta conversación está siendo muy rica, muy deliciosa y bastante inquietante pero tenemos un programa que cumplir. Entonces, quisiera primero, vamos con los chicos de la clínica, ¿verdad? Quisiera que los chicos de la clínica jurídica de la UNAM se acercaran porque viene el performance sobre el juicio de una persona que está pugnando por su derecho a que se le reconozca legalmente, está luchando contra la interdicción y… ¿dónde están, amigos? ¿O no? ¿O podemos seguir platicando? Total, se está poniendo padre. ¿Ya está? Ahí están y el retrasado es uno, miren. Ok, ¿cómo están gente de la clínica jurídica? Qué gusto me da verlos, he tenido el gusto y el placer de trabajar con ellos, estuve muy cerca en este proceso y creo que es muy ilustrativo lo que van a hacer. ¿Podrían contarnos un poco de qué está sucediendo o qué va a suceder aquí? Un aplauso para los chicos de la clínica jurídica. Gracias, Enrique. Bueno, es un… es una lectura dramatizada acerca de una audiencia del estado de cese de interdicción de una persona. Esto se nos ocurrió porque los diálogos que ustedes van a ver son reales, o sea, son… son justamente lo que pasó, es una parte de lo que pasó en una audiencia de cinco horas aproximadamente, donde a una persona le recomiendan la interdicción tras tener un diagnóstico de esquizofrenia, porque fue a tramitar un apoyo de los que da el gobierno en el DIF, entonces el abogado del DIF le sugiere la interdicción. Estar en estado de interdicción es perder la capacidad jurídica, para la ley hay dos tipos de capacidades que tenemos, uno es la capacidad de goce y el otro es… Ejercicio. ¿Cómo? Goce y ejercicio. Gracias. La capacidad de goce de los protoabogados de estar trabajando en la clínica jurídica, de lo cual se pueden sentir orgullosos los abogados, los han leccionado bien y es la imposibilidad de que la persona se represente por sí misma en la celebración de cualquier acto jurídico. Entonces, bueno, algo de lo que hemos aprendido en la clínica desde, al menos, desde también la parte de psicología pues es que todo el tiempo estamos celebrando estos actos jurídicos y que solamente varían en trascendencia, o sea, desde que compramos una tarjeta del Metrobús estamos celebrando un acto jurídico, hasta comprar una casa estamos celebrando un acto jurídico, hasta casarse es un acto jurídico. Entonces, la restricción generalmente hacia las personas con discapacidad intelectual, pues bueno, es vista de que son incapaces y la declaración de incapacidad se da a través de los médicos alienistas que son los psiquiatras. Entonces, el juez ubica solamente a veces en la cabeza de los jueces y en la cabeza de la ley, los únicos que pueden determinar la capacidad de una persona, la capacidad mental de una persona son los jueces, entonces desconocen el juez, pues el psiquiatra es médico exclusivamente y algunas veces la psiquiatría lo que hace pues es tener una posición hegemónica desde donde puede, porque así se lo permite también la ley, declarar la incapacidad de una persona. En este caso, en este juicio, lo que hicimos desde la clínica jurídica donde parte de esto es lo que hacemos cotidianamente, que es pensar las estrategias justamente, fue preguntarle a la psiquiatría cómo le hace para determinar que una persona es capaz o no y en relación a qué cosa. Entonces, bueno, no hago spoiler de la lectura dramatizada, ya verán ustedes a los psiquiatras actuando, hablando, desde esta hegemonía y la ley y también la persona. Les digo, fue una audiencia más o menos como de cinco horas, fue una audiencia muy, muy pesada, fue una audiencia muy amplia y dentro de estas métricas que hicimos, se detectó más o menos que entre psiquiatras y el juez tuvieron la mayor parte del tiempo la palabra y la persona con discapacidad tuvo aproximadamente cinco minutos la palabra en una audiencia de cinco horas en donde se estaba hablando y donde se estaba decidiendo sobre él y sobre su vida. entonces, bueno, eso ya más o menos nos da una idea. Solo quiero, sobre todo para las personas que están fuera del círculo pero para las de dentro también, indicarles que me gusta hacer la publicidad porque nos hemos encontrado con personas que de repente no saben, pero la clínica jurídica de la UNAM presta este servicio, o sea, se incluyó desde hace un par de años creo yo, ¿no? Seis años. Seis años con Guadalupe Barrena y Emma ahora y también en eso participó Quique, se incluyó este servicio, entonces, para personas que necesitaran por ejemplo algún tipo de asesoría, que hubiera un caso de asistencia jurídica legal, etcétera, pues ahí está la clínica jurídica, siempre es bueno saber eso porque se desconoce los derechos que tienen las personas, sobre todo con discapacidad intelectual o psicosocial también, ¿no? Entonces, solamente decirles eso. Pues nada, creo que hay que acomodarnos para ver esta lectura dramatizada, espero no estar estorbando demasiado a la gente de afuera del círculo. Bueno, pues vamos a dar inicio, este es el primer acto de esta lectura dramatizada que llamamos Echos de la Interdicción. Iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas respetables miembros de la audiencia. Hoy, ustedes fungirán como juzgadores presenciando una audiencia de cese de estado de interdicción. Pero, ¿qué es la interdicción? El Código Civil vigente en la Ciudad de México establece una restricción a la capacidad jurídica para quienes tienen una incapacidad natural y legal. Según el mismo código, incluye a los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla. Esta restricción a la capacidad jurídica nace de la declaración judicial de estado de interdicción de una persona. Sin embargo, en mayo del 2008 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 12 obliga a los estados parte a garantizar el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas sin importar el tipo y grado de discapacidad, así como proveer los apoyos y salvaguardias necesarias para garantizar la libertad en su toma de decisiones. Respecto al tema, en marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció mediante el amparo en revisión 1368 diagonal 2015 en la cual reconoce la inconstitucionalidad del estado de interdicción. A ustedes se les va a conferir la delicada y extremadamente tarea de decidir número uno si los reconocimientos médicos de los alienistas son idóneos para respetar y responder las preguntas planteadas por el juez y número dos si durante la audiencia las partes sacaron a relucir sus prejuicios, estigmas o si actuaron de manera discriminatoria o si procuraron la igualdad y si fueron imparciales y por último si debe cesar el estado de interdicción de persona o no. Ahora, señoras y señores es el turno de quien nos trajo aquí. Les presento a Persona. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Persona. En el 2016 solicité al DIF el apoyo económico para personas con discapacidad de 800 pesos mensuales. Uno de los poquísimos programas que el gobierno da a las personas como yo. Lo quería para sobrellevar mis gastos debido a que mis posibilidades de empleo son reducidas pues no he sabido muy bien qué hacer ante la situación de tener que explicar o no a los empleadores que hace algunos años me diagnosticaron esquizofrenia. Cuando dices que tienes un diagnóstico de esquizofrenia la gente se espanta, piensa que escuchas voces o que puedes matarlos. Te hacen sentir menos, se burlan de ti. Lo más difícil de tener un diagnóstico psiquiátrico no es la situación mental sino el estigma que te imponen por ser, pensar o sentir distinto. El catálogo amplio de enfermedades mentales que usa la psiquiatría y la psicología sólo ha servido para que me etiqueten. Nada explica sobre mí o sobre personas con el mismo diagnóstico. Una etiqueta no describe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, no describe nuestras aspiraciones o nuestras dificultades reales en lo cotidiano. Las etiquetas por sí mismas sólo han creado ideas erróneas sobre lo que ustedes piensan que somos, sobre lo que podemos o no hacer. Por más etiquetas que nos adjudiquen, lo cierto es que poco o nada saben sobre nosotros. Tampoco es que les interese mucho. Para poder obtener el apoyo económico del DIF tenía que corregir mi acta de nacimiento. Por eso, un abogado de esa institución me sugirió realizar un juicio de interdicción. Ya que esto agilizaría el proceso. Ante su ignorancia emergió la negligencia. Yo confié en el experto. Me dijo que era un trámite temporal que me iba a servir para obtener la ayuda económica y que una vez que lo obtuviera me lo podía quitar. Pero cuál fue mi sorpresa. Que cuando regresé con él tal cual me lo sugirió y después de que él le preguntara a otra persona me dijo que el juicio de interdicción era irreversible y que él no podía hacer nada al respecto. En algo tuvo razón. La interdicción es un proceso sencillo cuando una persona tiene un diagnóstico psiquiátrico pues sólo hace falta el dicho de los médicos salinistas para quedar interdicto. Yo no sabía lo que era la interdicción. Nadie me explicó lo que podría realizar. Que no podría realizar ningún trámite legal y que sólo mi madre en su calidad de tutris tendría la capacidad para hacerlo pues ya había perdido mi capacidad jurídica. Cuando me di cuenta de estas limitaciones empecé a buscar asesoría jurídica y acabé interponiendo un juicio de interdicción. En el juicio de cese de estado de interdicción de persona ya hubo una primera audiencia en la que se depuró el procedimiento. Número uno se fijaron acuerdos sobre hechos no controvertidos tal como lo recapitulará la abogada en los alegatos de apertura. Número dos se admitieron dos reconocimientos médicos de alienistas y una pericial en metodología de la medición a cargo de una psicóloga. Tres se delimitó el objeto de dichas probanzas y número cuatro se citó audiencia de juicio. En este momento presenciaremos lo ocurrido en la audiencia de juicio. Por favor hay que empezar cuanto antes. Damos inicio. Sí, damos inicio. Yo, el señor juez declaro abierta la audiencia. Adelante con los datos del expediente señor secretario. Claro que sí, señoría. Estando en la Ciudad de México siendo las 12.30 minutos del día 2 de junio el de la voz licenciada Fernanda Gutiérrez Figueroa secretaria judicial hace constancia y certifica que nos encontramos reunidos en el local que ocupa este juzgado segundo de proceso oral en materia familiar para efecto de que tenga verificativo una audiencia en los autos del expediente número 850 guión 2017 relativo al proceso oral en materia familiar sobre declaración de cese del estado de interdicción promovida por persona. En esta audiencia es presidida por el maestro Fernando García Jiménez juez segundo del proceso oral en materia familiar y hago constar y certifico que esta dirigencia da inicio en la hora en que es presidida con anterioridad en virtud de la audiencia que le antecedió culminó hasta hace unos instantes y también hago constar y certifico que el medio por el que va a quedar registrada la presidencia diligencia será la videograbación. En pocas palabras va a iniciar el juicio y todo va a ser grabado. Ok, entonces ahora vamos a identificar a todas y cada una de las partes que comparecen. Sí señoría, nos acompaña persona. Pueden levantar la mano si son tan gentiles, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Los clientes persona y tutor y curador se encuentran asistidos por la licenciada abogada de defensa. Pone a la vista copia certificada de su cédula profesional con número 034567856 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesionales. Se encuentra presente el doctor Benítez, quien se identifica con la credencial expedida por el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También nos acompaña el doctor Marín, quien se identifica con una credencial expedida por el hospital. También se encuentra presente su señoría, la perito en medición en psicología. Ella para identificarse presenta un pasaporte con el número J4B6730, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El documento para identificar es la cédula profesional y me comentó la perito el día de ayer que había exhibido en otro juzgado, pero que posteriormente se va a dar un plazo para que presente la cédula y lo pongo a la vista de las partes. ¿Alguien quiere verlo? Ministerio Público. Bueno, la perito tiene una licenciatura en psicología y una maestría en psicología social. Por su parte, de la Oficina de Derechos Humanos de este tribunal, se encuentran con nosotros Luis Ángeles. Se identifica con una credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con número de credencial 324561. Y también nos acompaña la ciudadana agente del Ministerio Público que se identifica con la credencial expedida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con el número de credencial 3451 y de todas estas identificaciones urge tenerlas a la vista. Ya están, entonces vamos a tomar la protesta de ley, por favor. Claro que sí. Siguiendo con esta instrucción, en este momento se le hace saber a los ponentes del presente asunto, a la señorita abogada o los médicos, a la perita en medición que van a intervenir en la diligencia de carácter judicial y se les pide que se conduzcan con verdad en la misma. Se les hace saber que las personas que falsen ante la autoridad se hacen acreedoras a sanciones de conforme al artículo 311 del Código Penal que nos habla de penas privativas de la libertad que van de dos a seis años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Y una vez que han escuchado esto, yo les pido por favor que se pongan de pie, coloquen la mano derecha en esta posición y les pregunto, ¿protestan conducirse con verdad en la siguiente diligencia? Sí, protesto. Pueden tomar asiento. Queda protestado su señoría. Ok, ¿alguien quiere rendir algún alegato de apertura? Sí. ¿Abogada? En septiembre de 2016 la Organización Mundial de la Salud informó que más de 21 millones de personas en el mundo están afectadas con esquizofrenia. En 2006 Persona recibió su primer diagnóstico psiquiátrico. No obstante, Persona vivía de manera autónoma e independiente y tomaba sus propias decisiones. En 2013 quería buscar una pensión del DIF, la cual se otorga para personas con discapacidad y uno de los requisitos es el acta de nacimiento. Persona tenía un error en su acta de nacimiento y como era requisito, acudió con un abogado del DIF, el cual asesoró a su familia y a él y les dijo que le recomendaba interponer un juicio de interdicción para hacer los trámites más rápidos. Ese mismo año su familia y Persona interpusieron el juicio de interdicción y en 2014 Persona fue declarado interdicto. Dicha sentencia no cambió que Persona viva con su madre, que se haga cargo de sus actividades cotidianas, pero ahora con la declaración de interdicción, la anotación en su acta de nacimiento y los estigmas sobre su condición se han constituido como barreras para que Persona no participe de manera plena y efectiva en la sociedad. Persona ahora tiene problemas para abrir cuentas de banco, contratar seguros, pedir préstamos, formar una familia, vivir solo y decidir sobre los tratamientos médicos que recibe. De modo que Persona quiere volver a tomar las decisiones sobre su vida como lo hacía antes de que se dictara la sentencia de interdicción. En este juicio Persona conoce que la Convención sobre los Derechos para personas con discapacidad le permite ejercer su capacidad jurídica, solicitar apoyos para ejercerla y que se le proporcionen salvaguardias para impedir que se cometan abusos hacia sus derechos humanos. La pregunta legal que nos ocupa es si Persona debe recuperar su capacidad jurídica en términos de los artículos primero y doce de la Convención, así como si solicita apoyos para ejercerla y de qué forma deben de emplearse las facultades de este Poder Judicial para convertirse en salvaguardia judicial e impedir abusos a sus derechos humanos. En esta audiencia se llevarán a cabo dos reconocimientos médicos a persona a cargo de médicos alienistas del hospital psiquiátrico y el desahogo de la prueba pericial en materia de metodología de la medición. Considerando que la deficiencia mental de persona no es un hecho controvertido, se pretende establecer 1. si existen barreras que impidan la plena y efectiva participación de persona en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 2. Si persona solicita algún apoyo para ejercer su capacidad jurídica en términos de la Convención y en caso de que sí, cuáles apoyos están disponibles para él. 3. Si existe alguna necesidad de establecer en la sentencia una salvaguardia judicial para impedir que se cometan abusos a sus derechos humanos de persona y 4. Si las pruebas rendidas por los peritos son idóneas legal y científicamente para contestar las preguntas planteadas legalmente en este juicio. Por ello, las peticiones en este juicio son 1. Que se restituyan los derechos que la Convención consangra en favor de persona, específicamente su capacidad jurídica para ejercerla en igualdad de condiciones como los demás. 2. Que se garantice el acceso a los apoyos a persona en términos del artículo 12 de la Convención. 3. Que se asegure la existencia de salvaguardias para que las medidas relativas al ejercicio de su capacidad jurídica respeten sus derechos, su voluntad y sus preferencias. En el caso específico se solicita que los órganos jurisdiccionales se constituyan como una salvaguardia de manera que, por ejemplo, anualmente puedan preguntar a persona si requiere que se le proporcione acceso a algún apoyo extra para ejercer su capacidad jurídica, así como que manifieste qué ha pasado con las barreras a las que se enfrenta, si hay nuevas o si se han eliminado y a partir de esto él pueda tener acceso al resto de sus derechos. Muy bien. ¿Ministerio Público? Sí, su señoría. Pues la institución que representó se encuentra debidamente enterada del juicio que promueve conjuntamente persona, así como la tutitriz y el cuidador, a través del cual viene a solicitar una autoridad judicial se haga la declaración de la anualidad del estado de interdicción, el cual tendrá que examinarse a los peritos que comparecen en esta diligencia y tengamos elementos para que el señor puede determinar si exactamente se puede cumplir satisfactoriamente su petición. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere rendir alegatos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, el orden que yo considero es el siguiente. Primero, quiero que sea la psicóloga perito en medición porque esta es una situación muy novedosa. Quiero que ahora nos explique cuál es su función porque pareciera como que usted va a calificar cuál es la forma en que actúan los peritos que son pues expertos ya de muchísimos años, ¿no? Gente que tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, ahora está ofrecida esta prueba y yo desde luego no puedo decir que no, sino que la tengo que admitir y en dado caso ya veré en mi sentencia qué puedo resolver. Entonces, ellos ya tienen su manera de ser, de actuar y sugiero que haga una explicación primero. Aquí van a estar presentes todos los peritos y todas las partes, no voy a ir sacando a unos para que oigan lo que dicen otros y el segundo, después de haber escuchado al perito, el punto será que los médicos hagan su análisis, ¿no? Bueno, que platiquen, que vean lo que se necesita, que recomiendo lo que haga falta, por supuesto. Bien, me interesa sobre todo que los peritos médicos pues escuchen, ¿no? ¿Sólo a los doctores les debe de quedar claro? Y ahorita podríamos hacer que ustedes le pregunten a ella cualquier duda, mejor que… pues de una vez nos digan qué son el tipo de mediciones que van a hacer. Bueno, gracias señor juez. Sobre lo que yo quiero hablar es sobre las dudas que tengo respecto a la evaluación que se hace de persona en salud mental. Se concluye que tiene un estado mental preocupante, lo incapacita. A ver, ¿está usted hablando de la sentencia que ya existe? Del expediente que revisé y de las conclusiones en salud mental. Pero, ¿a eso… ¿a qué se refiere abogada? ¿A la sentencia donde se declaró la interdicción o a esta? Quizá la perito no tiene tan claro por el dictamen que rindió que lo que estábamos solicitando era que revisara las pruebas que apenas se van a realizar. los dos médicos que están aquí presentes. Entonces, por lo visto, ella justo revisó el expediente anterior. El anterior, pero el anterior ¿de cuál se refiere? Anterior al de la sentencia de interdicción. Entonces, el expediente que tenemos aquí, ¿qué obra de la sentencia de interdicción con el extracto de lo que dijeron los médicos alienistas en ese juicio? Sí, digo, hay una sentencia, ya emitieron unos dictámenes médicos, esos médicos no están aquí. El método que hayan utilizado, bueno o malo, no lo vamos a medir, o al menos no en este momento. El punto es, si no mal entendí, si no me corrige, es que no estamos viendo ahora si ha habido una evolución del estado mental de persona. Más bien, lo que estamos viendo es que ahora lo que cambió en un momento dado, pues fue la ley. Tenemos un código civil que nos habla perfectamente del estado de interdicción, que tienen incapacidad natural y legal a las personas que no pueden gobernarse o que no pueden expresar su voluntad. No pueden gobernarse, no pueden expresar su voluntad. Entonces, ahora existe una convención de derechos de personas con discapacidad que nos habla de que todos tienen capacidad jurídica y hay que ver la salvaguardia. Ese es el punto, ¿no abogada? Perdón, ¿quiere que lea cómo quedó el objetivo de la prueba nada más para determinar cuáles son los niveles de validez y confiabilidad? ¿Quién papel? A ver, ¿quieren papel? A ver, para los médicos, a ver, por favor, secretario, por favor, si le puede traer unas hojas aquí a los médicos, por favor. ¿Sí? ¿Con eso está bien? ¿Alguien más quiere hojas? O solo los doctores deben de entender lo que se va a hacer. Determinar cuáles son los niveles de validez y confiabilidad de las pruebas para satisfacer el objeto de la prueba que su señoría requirió a los médicos alienistas y que es requerida por el procedimiento civil para el cese del estado de interdicción y luego están las cuestiones que deberá resolver. A ver, podríamos… ¿Cuántas hojas son de ese cuestionario? No, nada más son tres puntos. ¿Entonces podemos sacarle la escopia? Sí, de hecho aquí lo tenemos. ¿Sabe qué? Sí, si lo tienen mejor aquí que le saquen copia para que les quede bien claro cuál va a ser el punto. De todo el cuestionario completo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras les voy a suplicar que le dé lectura y ustedes le pueden ir a dar seguimiento, por favor. Ok, las cuestiones que va a resolver los psicólogos son… Uno, las características de validez y confiabilidad de las pruebas psicológicas y psiquiátricas. ¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer un instrumento psiquiátrico psicológico para establecer la necesidad de apoyos para la vida cotidiana de la persona? Dos, la información que debe conocer el evaluador o evaluadora, psiquiatra o psicólogo sobre la persona adicional a la selección correcta de pruebas e instrumentos que aplique. Tres, la característica que debe de tener el instrumento que se aplique en la prueba de psicología o psiquiatría. Cuatro, las necesidades de apoyo intelectual, emocional o cognitivo para la realización por parte del sujeto de sus actividades cotidianas. Cinco, las limitaciones de la metodología y de evaluación de la psiquiatría o la psicología para identificar estos aspectos de la vida de la persona y la pertinencia de la intervención o colaboración con otras disciplinas en la valoración de las circunstancias determinadas como objeto de la prueba y las metodologías de evaluación de la psiquiatría o la psicología y solicitamos a los peritos que están designados que al momento de rendir su dictamen se adhieran al objeto del dictado por su señoría. Honorable audiencia, ya rendidos los alegatos de apertura y fijada la litis del juicio, la pregunta legal que nos ocupa es, como ya lo dijo la abogada de defensa, ¿persona debe o no recuperar su capacidad jurídica? Definir si persona solicita apoyos para ejercerla y de qué forma van a emplearse las facultades del poder judicial para convertirse en salvaguardia judicial para impedir abuso a sus derechos humanos. Sin embargo, a nosotros nos quedan otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es relevante para el Código Civil saber si persona es capaz de gobernarse a sí misma? ¿Cómo determinamos eso? ¿Qué es gobernarse a uno mismo? ¿Qué instrumentos científicos tenemos para determinar si persona es una persona de acuerdo a la ley? ¿Y cuáles son los instrumentos de evaluación que utiliza la psiquiatría para determinar que una persona es o no capaz de tomar sus decisiones? ¿Quién ha facultado a la psiquiatría para determinar la capacidad de una persona? ¿Quién? Perdón, ¿es lo mismo la capacidad jurídica que la capacidad mental? ¿Psicología y psiquiatría son lo mismo? ¿La psiquiatría puede responder las preguntas que le fueron planteadas en el juicio? ¿La psicología puede responder a esa pregunta o para qué observará el método de la psiquiatría? Continuamos. Somos los doctores, yo soy la doctora Betis y ella es la doctora Marín. A ver, persona, ¿por qué tus familiares o quién haya sido promovieron este juicio que se llama de interdicción? El problema fue que mi acta estaba mal y yo pedí ayuda en el DIF y me la negaron. Fuimos con los del juzgado familiar y nos dijeron que lo que procedía es que se declarara, que se me declarara interdicto y después hacer una demanda para que verificaran mi acta. Pero el licenciado que llevó a cabo el juicio no me dijo cuáles eran las consecuencias. No entiendo bien por qué la corrección de un acta resultó un asunto referente a tu salud. Explícame por favor esto, personas, mira, tranquilo, tranquilo, estamos aquí para ayudarte a pesar de que se te pueda juzgar. No estamos en contra de los derechos de nadie, al contrario, estamos aquí para protegerte, ¿sí? Te voy a hacer unas preguntas, te la voy a cambiar para que me entiendas. ¿Has estado internado en algún momento? Sí. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que… ¿Qué quieres decir con mucho tiempo? ¿Qué edad tenías? Tenía cerca de unos 19 años. ¿En qué año naciste? Nací en… ¿Por qué te internaron? Pues porque tenía… ¿Qué te pasó? Lo que pasó es que… ¿Cuáles son los síntomas? Pues tenía… me daban como… A ver, a ver, mira, toma tantita agua para que te tranquilices. Pero puedes ser explícito como quieras. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Fueron recaídas? Sí, sí, tuve… ¿Te dieron algún medicamento? Estuve medicado por cerca de… ¿Qué es no responder? ¿Qué es no responder? ¿Los síntomas desaparecieron? En ocasiones… ¿Puedes explicar más, un poco más sobre tus síntomas? Pues lo que yo sentía regularmente era que me sentí un poco ansioso… No, 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 no sentías eso. ¿Tenías miedo a la gente o algo? ¿Mensajes ocultos en el ambiente? Pues… ¿Nada de eso? ¿Con el medicamento cuánto tiempo tardaste? Pues lo estuve tomando alrededor de unos… ¿Y ahora cómo te sientes? Pues ya… ¿Cuándo tomaste la última dosis del medicamento? ¿Anoche o cuando la tomas? ¿Duermes bien? Sí. ¿Por qué no puedes trabajar? Pues porque… Hace un momento dijiste que sí podías trabajar. El doctor le da la respuesta y eso es un sesgo, ¿no? O sea, usted está dando la respuesta que él debe decir y por otro lado, el doctor… Me parece que son muy precisas sus preguntas, sin embargo, el hecho de decir qué sucede cuando no te tomas el medicamento, pues él recae. Tengo entendido que no ha dejado el medicamento, ha continuado y de hecho lo ha hecho de manera autónoma, o sea, él lo hace, sabe perfecto el nombre que es, entonces cuando… Yo escucho la pregunta, si te tomas el medicamento, ¿qué pasa? Está muy claro en él la consecuencia que tiene. Me gustaría saber cuál era el objetivo de reiterar la pregunta. A ver, licenciada, yo no sé si usted tiene un concepto de lo que es un examen médico, pero le voy a contestar, yo soy médico, yo no soy adivino. Cuando yo le pregunté al señor qué sucedía si dejaba de tomar el medicamento, yo ya esperaba la respuesta, por supuesto, no lo induje, simplemente fue una pregunta, yo celebro porque ese es el objetivo de nuestra actividad, quitar la enfermedad, por supuesto, pero eso no quiere decir que en un momento, por las circunstancias que usted me diga, le suceda. Voy a poner un símil que a lo mejor… Bueno, ¿qué pasa si un diabético no toma el medicamento, licenciada? Lo ignoro porque no soy médico. Yo se lo voy a decir, cae en coma, ¿sí? ¿me explico? y no necesariamente, no se necesita ser médico para saber las consecuencias de un diabético que no está controlado, licenciada, es un conocimiento de dominio general para la población. Bueno, estimada audiencia, ha finalizado el desahogo de pruebas, así que les corresponderá dictar sentencia a ustedes. Bueno, esta es únicamente una pequeña parte de lo que es esta lectura dramatizada, estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, en cuanto podamos la podremos presentar. Bueno, yo quiero decir que toda esta pues muestra, esta puesta en escena, me recordó un incidente que se dio con mi hermana hace un mes y que quisiera compartirles, donde ella llega al consulado de España a renovar su pasaporte y entonces la persona que atiende en la ventanilla dice ¿dónde está la tarjeta de tutoría para poder hacer el trámite y renovar el pasaporte? Nosotros decimos, ella es mayor de edad, tiene 24 años, no necesita una tarjeta o una credencial de tutoría para renovarle un pasaporte, tiene su credencial de lector mexicana, ¿no? Entonces, el resultado es estar una hora esperando a que el consul apruebe el renovarle un pasaporte a una persona con discapacidad intelectual sin tener una tarjeta de tutoría. Obviamente, pues mi familia estaba a un paso de demandar y de ir a derechos humanos y todo y decía ¿cómo es posible que el consulado español le mande los papeles a Amparo para que emita su voto a favor de un candidato, pero para renovarle un pasaporte estén pidiendo un juicio de interdicción y un certificado de tutoría cuando ella es una persona mayor de edad que no tiene pues por qué solicitársele eso, sino tendría que renovársele su pasaporte como a cualquier otro. Entonces, bueno, pues esta situación me recordó esa experiencia y bueno, pues yo determino que persona tendría que salir del estado de interdicción y tomar sus decisiones, hacer de su vida lo que quiera y que no tendría que tener un grupo de personas pues diciéndole lo que puede o no puede hacer, que si está enfermo o no está enfermo, que si es capaz o no es capaz y evidentemente que en el proceso pues bueno, se escuchó a todos menos a persona. Muchísimas gracias, solamente quiero contarles que tuvimos que cortar porque como tenemos el espacio de la mesa está la una y agradecerles a los chicos de la clínica jurídica porque en realidad nos dan muchos elementos para la discusión ahora, muchísimas gracias y estaremos viendo la obra completa. Gracias. Y ahora sí. Bueno, yo me quedé un poco con la inquietud de lo que decía hace rato Enrique de la cuestión de capacitarse o no capacitarse, en ese sentido compartir algo. No sé si alguien entendió. Aquí el problema es que sólo dos personas conocemos lengua de señas y a mí se me hace una cosa muy absurda porque la lengua de señas ya es una lengua del país, dentro del español la segunda lengua hablante digamos nativa de México es la lengua de señas mexicana. Bueno, eso creo que sería debatible, hay otras lenguas también de todos los pueblos originarios, etcétera. Aquí la cuestión es, creo que hay que regresar a lo que decíamos hace rato, ¿quiénes son los discapacitados? ¿Las personas que llamamos con discapacidad o quienes no sabemos relacionarnos con las personas que tienen alguna diferencia, cualquiera que ésta sea? Capacitarnos es reconocer nuestra discapacidad como personas regulares, normales o como le queramos llamar y bueno, yo me tuve que enfrentar a esto, lo que yo dije en lengua de señas es, hola, mi nombre es Guillermo, yo no sabía lengua de señas, tuve que aprender porque entré a una escuela donde yo tenía que enseñarle a estudiantes sordos la escuela CAED y así como se pudieron haber sentido ustedes yo me sentí, solo que yo tenía que explicarles qué es el neutrón, qué es una configuración electrónica, un poquito de cálculo de matemáticas, en una escuela que digamos es modelo preparatoria abierta, eso significa que mis estudiantes tienen que presentar un examen como cualquier otro estudiante de preparatoria abierta, pero con su propia discapacidad, te enfrentas a situaciones como por ejemplo el examen tiene gráficas y al estudiante ciego le dicen interpreta esta gráfica, o vas a hacer una ecuación de cálculo sumamente complicada y hay personas con discapacidad intelectual que yo no veo absolutamente la necesidad de que aprendan eso a no ser que sea su pasión y su verdadera vocación, en ese sentido creo que capacitarnos es reconocer una diferencia que existe, asumirla y aprender de esa diferencia, creo que es fundamental que nos capacitemos, lo digo porque la SEP no nos da capacitación a los maestros de los CAETs, no sólo no nos da capacitación, sino que nos paga cuando se les antoja a los maestros del CAET, un mes, cuatro meses, pasaron hasta seis meses, esto provoca una rotación de maestros que yo apenas voy aprendiendo a utilizar lengua de señas y los estudiantes padecen eso, créanme, porque uno parece como cavernícola inventando el lenguaje y ellos, los estudiantes lo ven uno haciendo caricaturas en el pizarrón y dicen no se explica, no se da a entender, finalmente uno logra capacitarse y por esta situación de los pagos hay una rotación y lo que quiero decir con esto, hay una situación aquí muy, muy, muy grave y este es sólo un ejemplo de cómo está habiendo una discriminación en muchos niveles a las personas con discapacidad, hay una discriminación evidentemente en cuanto a la educación porque los estudiantes se hartan de que van rotando los maestros, hay otra vez, vamos a empezar con el que no sabe cómo relacionarse conmigo, un estudiante de discapacidad psicosocial, a mí me advirtieron tiene dos nombres, no los voy a decir, digamos, es fulano o perengano, me dijeron no le digas fulano, se pone mal, se pone mal, se pone mal, dile perengano, bueno yo vi su cara y todo eso pero creo que aquí la cuestión le dije oye discúlpame ya sabía que a ti no te gusta y vi que no era tan grave y ya nos reímos un poco, no pasó nada pero digamos uno entra ahí al salón y no te capacitaron para trabajar con una persona que tiene ciertas cosas que tú no conoces y que tienes que conocer, conocer esas diferencias es capacitarse y es una necesidad entonces les digo creo que ya di muchas vueltas hay discriminación en la educación los estudiantes se van saliendo los maestros no tenemos las herramientas para enseñar no nos enseñan como en las escuelas normales al CAED puede entrar cualquiera que tenga una licenciatura y en las escuelas normales muy pertinentes por cierto de educación especial que ahorita está toda esta discusión te enseñan para trabajar una discapacidad a nosotros cinco discapacidades hay todos revueltos tú puedes armar tus grupos pero digo lo que tiene que aprender uno es una cosa espectacular y de todas las escuelas que hay a nivel público medio superior el CAED es la única que es lo que nosotros vemos ahí como maestros tenemos que desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes hace rato decían que no dependa de mamá que no dependa de nadie más que pueda valerse por sí mismo yo lo que veo es que llegan a la preparatoria y cuáles son las opciones maestro yo quiero estudiar tal cosa en esta universidad entran hacen el examen y en la misma universidad le dicen ¿sabes qué? felicidades qué chido eres muy inteligente pero no continúes porque te puedes enfermar así le han dicho a estudiantes no continúes en esta universidad búscate otra carrera búscate otra cosa en vez de asumir desde la universidad que los maestros tienen que capacitarse para poder enseñar transmitir los conocimientos y ahí quisiera hacer una observación muy importante porque una cosa es conocer las necesidades individuales de la persona y otra cosa tu responsabilidad como formador y dentro de la responsabilidad de la esfera educativa al menos está la educación universal o sea hay un modelo que existe en la SEP que habla de educación universal no estoy culpando a los profesores estoy culpando a la estructura porque la estructura debería enseñarle a los profesores a tener las herramientas para brindar educación universal tú lo tuviste que aprender a golpes a enfrentarlo directamente en el salón y descubriste las necesidades que existían en el grupo pero no es que no existe el mecanismo para poder lograrlo existe la cosa es que estructuralmente como son los menos pues no le dan la prioridad el énfasis al que yo quiero hacer aquí y aludiendo también a la gente que está también afuera del círculo creer que la discapacidad es cuestión de la deficiencia que cada persona presente es un error porque la discapacidad es un fenómeno interaccional en cuanto a una persona sin discapacidad descubre que hay algo que está distinto en el otro en automático se activa el protocolo discriminante el protocolo discapacitante frente a la persona con discapacidad y en ese sí tenemos injerencia entonces quisiera porque tenemos un poco muy poco tiempo de hecho nos quedan diez minutos que habláramos de nuestras opiniones y sobre qué propuestas podríamos darles a las personas sin discapacidad para evitar entrar en estos contextos discapacitantes bueno yo primero yo ahí acotaría que lo primero que tiene que hacer la sociedad en general es conocernos es conocer como decía al principio que si yo sí digo si hay una diversidad entre nosotros no endiosarnos porque creo que a veces se piensa que las personas con discapacidad somos buenos y no tenemos también la parte perversa entre nosotros hay conflictos y entre nosotros en sí hoy en día la lucha es llegar a un acuerdo y pasando al tema también cómo podemos mejorar la situación yo trabajo el tema educación vengo representando al programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y precisamente es muy importante que las instituciones educativas como decías en la estructura se propusiera alcanzar la verdadera inclusión pero esta inclusión sólo se va a lograr con con los mecanismos adecuados nosotros en la UACM empezamos con un proyecto que nació de una propuesta de las propias personas ciegas nació de nosotros hacer un programa donde hiciéramos accesibles los textos que van a hacer los estudiantes asesorar a los profesores y acompañarlos en todo este proceso de enseñanza de personas con discapacidad visual el proyecto digo está mal que yo lo diga o está bien pero la verdad es que ha sido exitoso por ese lado en tema de cibus lo hemos logrado yo creo que si hacemos en cierta medida un trabajo de educación especial porque vamos regularizando a los muchachos en ciertos temas en ciertas deficiencias educativas y vamos resolviendo las necesidades de los profesores cuando tienen un alumno con discapacidad incluido en el aula regular por supuesto hoy en día nos estamos enfrentando un poco a lo que dice el compañero de CAET nos van a llegar compañeros sordos de hecho ya existen y no están las condiciones dadas la universidad ahorita está entrando en una dinámica de construir los mecanismos para que los compañeros sordos puedan estudiar porque nos vienen aproximadamente durante las siguientes generaciones 50 sordos de las instituciones de educación superior de la ciudad de México del GEMS GEMS y está calco concretamente y tenemos que abrir los espacios entonces ahí también nosotros hemos apostado a que también sean los propios sordos quienes empiecen a trabajar esos procesos yo sí creo que y resumiendo este tema para que las personas con discapacidad seamos realmente tomados en cuenta seamos escuchados uno tenemos que participar y tenemos que proponer el problema ya está ahí en la mesa tenemos que empezar a resolver los problemas los demás los que no tienen discapacidad puede haber buena voluntad buenos deseos pero en realidad no viven el día a día que vivimos nosotros en temas de accesibilidad en temas de discriminación en educación en el trabajo en el día a día entonces nosotros tenemos que empezar a proponer entonces tenemos que abrir esos espacios y que bueno que sean espacios de diálogo como este donde la gente seguramente pues nos escucha y que yo les dejaría el mensaje acérquense a nosotros pregúntenos qué necesitamos y también nosotros como personas con discapacidad tenemos que proponer no estar esperando a que lleguen a resolver los problemas los problemas ahí están aquí tengo uno gracias bueno de tres puntos que trataré de abordar rápidamente uno es a mí me gustaría comentarle a persona que otra de las vías para ejercer los derechos es tomarlos por la fuerza no es para mí no es necesario esperar a que los reconozcan esperar a que me los otorguen sino que también la otra forma es tomar el derecho por la fuerza que legítimamente nos corresponde y en este sentido a mí me gustaría invitarlos a la reflexión sobre la convención sobre los derechos para los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 24 y en la observación general número 4 del comité de personas con discapacidad de la ONU señala que en los temas educativos se tomará en cuenta a las personas con discapacidad a través de las organizaciones que los representan desde mi perspectiva esto es volvernos a someter en un estado de interdicción pero que de ahora está reconocido de manera amplia yo no me asumo como una persona con discapacidad representado por alguna organización y sin embargo eso no tendría que quitarme el derecho de opinar como persona con discapacidad y como maestro del sistema educativo nacional a aportar ideas para enriquecer la educación de las personas con discapacidad y eso es algo de lo que hoy está sucediendo quienes tienen voz y voto frente a la Secretaría de Educación Pública únicamente son las organizaciones que representan supuestamente a personas con discapacidad pero a las personas con discapacidad que no nos asumimos como representados de ellos no hemos tenido acceso ese es uno de los puntos que le recomendaría yo a las personas que están fuera del círculo pues siempre que nos acerquemos a las personas pues con y sin discapacidad a preguntar a conocer a tratar de hacer vínculos de empatía y de solidaridad porque la cuestión no sólo se remite a la discapacidad los modos de convivencia fraternos más amigables más solidarios creo que tendrían que ser entre todos y evitar en el caso de las personas con discapacidad caer como en los estereotipos o en los estándares siempre yo creo que es importante acercarse preguntar ¿ocupas ayuda o no lo ocupas? porque no siempre se ocupa y de qué modo te puedo ayudar en el caso de que se necesite porque tampoco es que a todos los ciegos nos puedan ayudar de la misma manera o a todas las personas usuarios de sillas de ruedas se les puede ayudar de la misma manera yo creo que siempre lo principal es la apertura al contacto al conocimiento y al diálogo siempre de manera empática haciendo ese vínculo que pues creo que lo único que tenemos como iguales en este mundo es nuestro carácter de humanos porque a partir de ahí todo lo demás son diferencias y el tercer aspecto que quiero abordar es pareciera que estamos en un momento de hipersensibilidad donde no podemos llamar a las cosas por su nombre y tenemos que ponerles eufemismos y me refiero concretamente al tema de inclusión y al tema que menciona el compañero del diseño universal para el aprendizaje que ahí está no se opera y a su vez está desconociendo por lo menos en la educación básica que existimos personas que para ejercer para cumplir para realmente desarrollar el derecho a la educación no sólo es cuestiones que se relacionan con la accesibilidad ni con los ajustes razonables sino que tener el acceso a la educación y en la educación es realmente buscar los mecanismos que garanticen nuestro aprendizaje y mecanismos que garanticen el aprendizaje pero que no necesariamente tiene que ser el mismo aprendizaje impuesto que no necesariamente tiene que ser el aprendizaje parámetro para volver a caer a lo mismo estandarizar incorporarnos al ámbito laboral y no sé pienso que no se debe de perder de la perspectiva que la necesidad no sólo es esa y también pienso que es muy difícil hablar por todas las situaciones de discapacidad desde una sola hay que tomar en cuenta siempre escuchar la voz de manera plural de manera democrática de manera amplia y reconocer cuando hay personas con pensamientos disidentes con necesidades disidentes y hacerlas totalmente legítimas muchas gracias tenemos el último comentario de la mesa bueno contestando a la pregunta para la gente que no sabe cómo acercarse cómo tratarnos lo más básico y fácil pues somos personas nacimos crecimos vamos a la escuela nos relacionamos con otros hacemos nuestra propia familia nos independizamos y al final nos vamos a morir este estigma de la discapacidad o te hace un lado te hace raro o te enaltece y te hace un superhéroe y al final estamos viviendo una vida como la de todos los demás estamos liberando nuestras propias batallas y merecemos el mismo respeto veía el otro día un ejemplo que es súper común y que si tienes una discapacidad motriz seguramente lo has vivido el hecho de que alguien llegue y te pregunte oye ¿y puedes tener sexo? si esta pregunta se le hace a una persona que no tiene una discapacidad es incluso ofensivo entonces bueno lo más importante es pensarnos como personas y les voy a poner un ejemplo que me encanta de cómo una discapacidad que estaría afectando al 50% de la población yo creo ha llegado a tener una solución tan simple que ni siquiera lo vemos que es los anteojos o sea todas las personas que requerimos un lente para ver bien si no tuviéramos algo tan accesible pues estaríamos con una discapacidad visual muy importante algunos creo que también esta manera de terminar de generar una sociedad pues en la que todos quepamos tiene que ser desde ambas partes desde la sociedad abriéndose quitándose todos esos estigmas de la cabeza y también de nosotros cómo nos presentamos hacia el mundo hace rato comentaba Edgar que él nunca pone bueno y uso silla de ruedas yo tampoco yo lo llego a mencionar el día que a lo mejor hay escaleras y quiero saber si llevo una silla de motor o una silla con la que me puedan subir o sea ese tipo de de no estarnos echando la soga al cuello nosotros mismos claro super uff hay muchas reflexiones alrededor de esto una es como como la gente sin discapacidad es la que juzga qué tan aparatoso es algo para contarlo o no como discapacidad en este ejemplo que pusiste lo de los anteojos está como más que claro me encantó el ejemplo que pusiste sobre hablar de lengua de señas para poner a todos los presentes en condición de discapacidad a pesar de que ninguno o la mayoría porque no lo sé no tiene una deficiencia auditiva clara el hecho de que hayas usado lengua de señas nos puso a todos a los que no saben lengua de señas los puso en condición de discapacidad entonces quiero que si de algo sirve esta mesa de discusión que se vayan con la reflexión de cuando yo veo a una persona con discapacidad qué veo veo a la persona que tengo enfrente o veo a este avatar de prejuicios que son los que me impiden acercarme de una manera natural a la persona con discapacidad y creo que el primer paso es romper ese avatar de prejuicios y preguntar quién está ahí quién está con quién voy a convivir como para para tener una aproximación más humana hacia la discapacidad y pues creo que es una de las conclusiones más interesantes que podría llevarme de esta mesa no sé qué sigue en el programa no sé qué pasa en general sería un grupo de danza viene la parte artística entonces me dicen que viene el grupo de danza adaptada si es así no un grupo de danza ok viene un grupo de danza entonces creo que nos vamos a tener que ir de aquí muchísimas gracias a la gente que participó en este conversatorio y espero que se sigan abriendo cada vez más espacios para discutir el tema de discapacidad gracias 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 y me molesta mucho lo protocolario lo formal y lo políticamente correcto no era o sea por lugares alternativos a eso me quedaron ganas de decir que para la gente que quiere ¿cuántos traes? se acomoden para sí este 2019 la feria internacional de las culturas amigas será en el bosque de Chapultepec una hermosa área natural que podrás disfrutar y cuidar el encuentro internacional fortalece los lazos de amistad entre los países del mundo además de compartir sus riquezas culturales la FICA estará conformada por el pabellón de la diversidad con exhibición y venta de objetos típicos el pabellón gastronómico y el pabellón de la ciudad de México disfruta de la feria internacional de las culturas amigas que se realizará del 31 de mayo hasta el 16 de junio puedes llegar por las estaciones chapultepec constituyentes de auditorio del metro la entrada es gratuita gobierno de la ciudad de México ciudad innovadora y de derechos capital cultural de américa este 2019 la feria internacional de las culturas amigas será en el bosque de chapultepec una hermosa área natural que podrás disfrutar y cuidar el encuentro internacional fortalece los lazos de amistad entre los países del mundo además de compartir sus riquezas culturales la FICA estará conformada por el pabellón de la diversidad con exhibición y venta de objetos típicos el pabellón gastronómico y el pabellón de la ciudad de México disfruta de la feria internacional de las culturas amigas que se realizará del 31 de mayo hasta el 16 de junio puedes llegar por las estaciones chapultepec constituyentes de auditorio del metro la entrada es gratuita gobierno de la ciudad de México ciudad innovadora y de derechos capital cultural de américa este 2019 la feria internacional de las culturas amigas será en el bosque de chapultepec una hermosa área natural que podrás disfrutar y cuidar el encuentro internacional fortalece los lazos de amistad entre los países del mundo además de compartir sus riquezas culturales la FICA estará conformada por el pabellón de la diversidad con exhibición y venta de objetos típicos el pabellón gastronómico y el pabellón de la ciudad de México disfruta de la feria internacional de las culturas amigas que se realizará del 31 de mayo hasta el 16 de junio puedes llegar por las estaciones Chocotepec constituyentes de auditorio del metro la entrada es gratuita gobierno de la ciudad de México ciudad innovadora y de derechos muchas gracias por todos los que estuvieron compartiendo con nosotros desde la mañana desde las 11 seguimos con estos programas artísticos en este círculo este círculo que se llama mundos posibles y se están ahora mismo se están arreglando para ofrecernos aquí los estudiantes del programa piano para todos del Conservatorio Nacional de Música un programa a cargo de la maestra Blanca Cruz Solis y del maestro Gabriel Sierra Finque y van a seguir estos círculos hasta el día 16 cada día aquí nos encontrarán sobre temáticas que nos importan en esta ciudad los puntos que a veces da espacio internacional de las en esta ciudad de la ciudad a los del streaming para que lo pongan en las pantallas ok adelante gracias 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 Gracias. 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 Hola, ¿cómo están? Gracias. 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 En unos minutos estaremos compartiendo este espacio-tiempo con el programa Piano para Todos del Conservatorio Nacional de Música. ¿Dónde está el moderador? Sí. Ya están listos los artistas y solicito de la parte de todos un gran, gran, gran aplauso, un gran aplauso para el programa Piano para Todos del Conservatorio Nacional de Música. Un programa encabezado por la maestra Blanca Cruz Solis y el maestro Gabriel Sierra Finque. Adelante. Vamos a dar inicio con Omar. Vente, Omar. Gracias. 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 No comienzas y te acomodan. 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 No comienzas y te acomodan.